Se realizará la octava edición de la Ruta Tepecán en la Sierra de Valparaíso, los días 5 y 6 de octubre, donde se podrán disfrutar los hermosos paisajes y el ambiente 100% familiar, teniendo asistencia de club ruteros de Zacatecas, Jerez, Valparaíso y Huehuquilla. Aficionados al 4x4 de nuestro estado, a venir a nuestra ruta tenemos la octava edición de la Ruta Tepecán, aquí en Valparaíso, Zacatecas, es una ruta turística que hacemos año con año, y vamos a tener que invitar en esta ocasión a todos nuestros compañeros por ahí de Jerez, de Zacatecas, de San Luis, de Aguascalientes, de Huehuquilla, todas las cercanías para esta nueva edición. El costo por vehículo 4x4 será de 800 pesos, incluyendo jersey, calca, cena, campamento y música en vivo, haciendo la extensa invitación a todo el público en general para que asista a conocer estos increíbles lugares y vivir la experiencia 4x4. El costo por 800 pesos, la inscripción consta de un jersey, el derecho a ruta, una calcomonía, y va a haber comida para el, paga únicamente el piloto, pero van, todos sus acompañantes van a comer, tenemos una comida para 500 personas, entonces esperemos que todos los invitados puedan disfrutar de la sierra y venirse bien contentos y bien comidos. La ruta se le va, una vez que haga el pago de su inscripción, se les va a dar una ruta en Wikilook para que tengan la ruta cómo llegar, cómo accesar y cómo regresarse. En esta ocasión, la ruta va a ser para dos tipos de vehículos, para los extremos, hay una ruta especial y hay otra ruta para los 4x4 regulares, para que puedan accesar hasta el lugar de acampado, donde vamos a tener, si Dios nos permite, música en vivo con un grupo, una norteño banda de aquí de la localidad. Que todos los vehículos estén con sus aditamentos especiales, con todas sus refacciones, y en las mejores condiciones para que puedan ir y regresar. Se necesita tener tanque lleno y todos sus accesos. Va a haber también forma de regresar. En esta ocasión no contamos con barredora para ayudarlos, pero aún así hacemos equipo todos y todos subimos y todos bajamos. Informando para Grupo B15, Ivonne Almaraz.